¡Suscríbete al canal! Música Es el amor que tiene, amor sincero que abraza La luna sincera que alumbra Tus ojos en la escurita Dicen que mi amor es fuerte Más fuerte cuando te abrazarás Más dulce cuando te besarás Y más fuerte cuando te amo yo Es el amor por ti, por mí Es el amor por ti, por mí Música Mariachi juvenil, oro de México Música Que siempre te daré a ti Cuando me acercó a ti Es el amor por ti, por mí Es el amor por ti, por mí Es el amor por ti, por mí Es el amor Es el amor por ti, por mí 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 Gracias.